Han tomado este tema y lo han movido y han llevado ya en varias mañaneras al presidente a tener que aclarar y aclarar y aclarar. Ojo con el papel de los medios que tienen influencia desde España en México, tal vez más de allá hacia acá que de aquí hacia allá. No, pues claro, sabemos que juegan un papel así, medular, pues no solamente en este tema, sino pues aquí una de las grandes labores que haces tú, aparte de tener una información veraz, ha sido desmontar esa mala información que hay. Pero pensaría un poco, por ejemplo, en esto, ¿no? Bien lo decía César, lo retoma Morgan, como esto de las capas, ¿no? Hay distintas aristas de verle este tema. Pensaría en las capas así como las cebollas, ¿no? Que tienen pequeñas capas, digo, algunas hacen hasta llorar, ¿no? Que es lo que creo que está ocurriendo. Hay una capacidad que tienen los grandes cuadros políticos, como el caso del presidente, que es la capacidad de agitar. Agita a Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, con sus declaraciones. Agita, por supuesto que sí, remueve, remueve no nada más en términos de periodismo, ¿no? O sea, se sacan de onda, pues, dicen que, ¿y ahora por qué el presidente dice esto? Pero me parece importante enfatizar lo que acaba de decir Morgan. Si bien es una postura que pone una palabra que, aparte, una de las críticas fue, no, no, no se puede pausar, eso no existe. No, ¿cómo no existe? Pues hay que repensarlo. Políticamente hay que repensar en nuestras relaciones con otras, con otros políticamente, a qué se refiere con pausar. Y por lo menos le puso el dedo en la llaga a poner, plantear este tema más allá de que si nos alcanzan los votos o no nos alcanzan los votos para sacar la reforma eléctrica, sino nos permite ver hasta dónde llega el alcance de los intereses en términos de aprobar esta reforma. O sea, decía, por ejemplo, Carolina, ¿no? ¿A quién le está hablando el presidente? Fíjate qué curioso, ¿a quién le hablaba el presidente y quiénes salieron a responder? O sea, ni siquiera se les estaba hablando. Felipe Calderón no se te estaba hablando. Lógicamente, ¿qué podíamos esperar de un Felipe Calderón que sale a pedir disculpas? Pues sí, es el empleado, el empleado de AISOS que se les está pidiendo una pausa para replantear unas formas distintas de convenir, de relacionarnos. No puede seguir ocurriendo lo que ocurrió en ese momento. Digo, por mencionar Felipe Calderón, pero pues también Luis Carlos Ugalde y otros ahí que salen, que dices, bueno, pues, ¿qué podríamos esperar? Imagínate si los que salen a defender son estos o a ofenderse, pues, después de esta declaración son estos mismos que se robaron la presidencia en el 2006. Otra pos, ¿qué podemos esperar? Así es, yo leía en Twitter una opinión de Leonardo Curcio y decía yo, si así defendieran a México o así defendiéramos a México todos como ellos defienden a España, otro gallo nos cantara. Carolina Hernández Calvario, pues seguimos abriendo la cebolla, diría Yasmin Ugalde, en las diferentes capas sobre este tema. Bueno, este punto de quiénes salieron a responder, a mí me llama mucho la atención porque se han dado cuenta que los medios ya no tienen ese monopolio de la verdad, ¿no? Y también logré ver algunas expresiones por parte de colegas de la academia. Y aquí me gustaría compartir la paradoja que encontré, y es que estos ideólogos del neoliberalismo dicen querer un Estado que realice funciones de redistribución, pero a su vez no se pronuncian o incluso evitan que los debates políticos se metan en las relaciones de propiedad de las empresas multinacionales, ¿no? No se pronunciaron cuando estas no pagaban ni siquiera los impuestos, cuando no se ponía en jaque estos elementos que han caracterizado la facia neoliberal, ¿no? Obviamente mis comentarios, la capa de la cebolla es desde la economía, ¿no? Y lo pienso porque la invitación que hace López Obrador en las mañaneras es a superar esta forma en la cual las élites económico y políticos se fueron valiendo de mecanismos vinculados con la corrupción como unas formas de acumulación de capital, ¿no? Pensemos en los mecanismos más enunciados en las mañaneras. El saqueo de los fondos públicos, que por supuesto benefician a estas empresas multinacionales, pero también vemos con los procesos de privatización, que es el despojo de los bienes públicos, de los bienes sociales, y en muchos casos también de los bienes comunales, ¿no? Entonces aquí hay una abstracción de decir qué es lo que beneficia a la población y qué es el capital en sí. Por eso creo que la tarea que hay desde la academia es de ir centramando la cebolla, pero desde las disciplinas, ¿no? Ver cómo se tejieron estas redes de poder. No solo fueron transeccionales en México, también se están enunciando ahora como transnacionales. Es decir, no solo fueron redes que se tejieron entre lo público y lo privado, también fueron redes que se tejieron entre lo nacional y lo global. Escuchaba hace un momento las intervenciones cuando hablaban de los medios y, pues, los medios de comunicación, y ahora tienen unas prácticas muy comunes. En el caso de las empresas multinacionales también, ¿no? Entonces aquí hay que analizar cuál es la esencia del neoliberalismo que a mi entender tiene que ver justamente con las formas de acumulación. Unas bajo formas financieras con presencia de capital español, y todos conocemos estos bancos que además se caracterizan por no ser productivos, y otra mediante la corrupción expresada con ese descojo de los bienes públicos, ¿no? César Vargas, continuamos analizando este tema desde diferentes perspectivas. Y es muy interesante porque muchos se preguntarán, ¿y quiénes son los beneficiados y quiénes son los afectados por esta pausa con nombre y apellido? Bueno, pues, está para el debate, precisamente, César. Yo creo que los beneficiados, pues, son evidentemente todos aquellos que queremos una mejora en México, en el mundo. Y los afectados son los que simplemente quieren la inercia. Estos grupos que salieron a defender acríticamente a España y a estas empresas, pues, evidentemente, son grupos que quieren reproducir una inercia. Una inercia en la manera que tenemos en México de hacer las cosas. Y los beneficiados serán todos aquellos que estamos buscando por una nueva política internacional de México. De un México digno, de un México presente, no de un México objeto, no de un México silenciado, sino de un México presente en el mundo. En ese sentido, yo polemizaría un poco con Morgan cuando él habla de que hay una reconquista de parte de España. Quizá puede ser por la presencia que tenemos en Bruselas. Yo creo que España, en realidad, tiene muchos más problemas internos. No creo que España esté en la calidad de recuperar el imperio español. Más bien, España está constantemente tratando de mantener la unidad nacional. Tiene el caso de Cataluña, tiene el caso del País Vasco, tiene varios nacionalismos. Tenemos una polarización política fuertísima. Entonces, yo por eso invito a analizar este contexto con el concepto de la decolonización. Porque me parece muy útil porque decolonizar no solamente implica luchar contra el colonizador, sino limpiar lo que hay decolonizado en nosotros. En ese sentido, yo creo que muchas de las empresas españolas no es que hayan querido venir a conquistar México, sino que cuando ellos vinieron en plan de negocios, se encontraron con políticos que los trataron como virreyes. Hay, del periodo neoliberal, hay verdaderos conceptos de cuando se firman acuerdos con empresas españolas, que los españoles se van más sorprendidos porque dicen, México nos dio ni hasta lo que no le pedimos. Es decir, el problema era que la élite mexicana veía a lo español como evidentemente superior y le regalaron contratos leoninos, más que el problema haya sido que los españoles hayan forzado, más bien la élite mexicana neoliberal les abrió las puertas. Entonces, la pausa a la que invita el presidente López Obrador, yo la utilizaría en ese sentido. ¿En qué manera nos estamos, para una reflexión en cómo nos entendemos en las relaciones con Europa? Evidentemente, relaciones con Estados Unidos, etcétera, pero vamos por este tema, en las relaciones con Europa, las relaciones con España. Y yo invito a que se tome desde la perspectiva decolonial. No creo, no veo un plan en Madrid para conquistar México. Yo veo más bien un plan de unas cuantas élites mexicanas para querer volverse parte de una colonia. Entonces, en ese sentido, la decolonización me parece un concepto muy importante donde podemos repensar el papel de México en el mundo. Primero, limpiando estos conceptos, estas ideas de que nosotros somos el país que va a ser colonizado. Y para eso yo creo que la cuarta transformación necesita proponer una estrategia de relaciones internacionales hacia Europa, proponer una estrategia hacia España. Por ejemplo, un caso muy concreto, ya mencionaste, Vicente. Cuando el presidente pide, que la corona pida disculpas por los desmanes de la conquista, la corona ni respondió, evidentemente. Son unos arrogantes. Son unos arrogantes que viven en su propia burbujita, y en España hay mucha gente que te lo va a decir. Pero, por ejemplo, el Parlamento Catalán sí pidió disculpas. El Parlamento Catalán oficialmente pidió una disculpa al gobierno de México, bueno, a los indígenas mexicanos, por los desmanes cometidos hace cinco siglos. Lo cual te habla de que hay voluntades dentro de España para mejorar estas relaciones, para lo que el presidente está invitando, relaciones internacionales con España de respeto, de socios, de tú a tú. Y yo creo que en ese sentido, eso fue una bolita, por ejemplo, un pase a gol que tiró el Parlamento Catalán, que México no lo tomó. Buscar hacer alianzas con los grupos dentro de España que tampoco quieren que se continúe una monarquía o estas prácticas de corrupción. Entonces, yo creo que, como hemos dicho, hay varias capas, y yo invito a que lo veamos desde el tema de la decolonización. No es España mal a México bueno, sino también, qué tenemos dentro de nuestra forma de ver, de relacionarnos con los demás, que luego hace que se reproduzcan estas prácticas neocoloniales. Me hiciste recordar, César Vargas, a la gran Amparo Ochoa, a Gavino Palomares, con la maldición de Malinche, de aquello que les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo, entre otras cosas, se las recomiendo, la maldición de Malinche. Me hiciste, en serio, me hiciste recordar este himno, ¿no? Este himno, más que una canción, un himno de Gavino Palomares y de la gran Amparo Ochoa. Morgan, pues ahí está, decolonizar, dice César. ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo, digo. Bueno, definitivamente está interiorizada una visión del mundo, una mentalidad, tanto en ellos como en nosotros, ¿no? Y a eso se refiere el concepto. Ellos, y bueno, ellos es un decir, ¿no? No quiere decir que todo el pueblo español piense así, ni que todo el pueblo mexicano piense así, pero sí es una generalidad. Hay una visión desde allá de superioridad y aquí de inferioridad y, bueno, ya lo dijo, ¿no, César? Pero yo quiero matizar el concepto, ¿no?, de reconquista. Definitivamente, pues, no es que necesariamente esté orquestado en ese sentido, ¿no? Desde, ahora sí que el gobierno, las grandes empresas, pero lo que quiero decir es que se han beneficiado profundamente en las últimas décadas, han extraído la riqueza de nuestro país de manera tremenda, ¿no? Ha habido una transferencia de riqueza, simplemente hay que considerar que en nuestro país operan más de 6.000 o 7.000 empresas españolas. En el ramo energético, aproximadamente unas 40, se suele mencionar a Iberdrola, Repsol, que son las más conocidas, pero hay aproximadamente 40 empresas que participan en el sector eléctrico mexicano, en generación, comercialización, construcción, operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo esto al amparo del poder, y ahí también ya se dijo, los gobiernos neoliberales, pues, les abrieron las puertas, pero no de gratis, beneficiándose ellos. Todos sabemos, por ejemplo, que Calderón terminó siendo parte del Consejo de Administración de Iberdrola, lo que se llama la puerta giratoria, pero además a nivel internacional. Entonces, pues sí, ha habido una transferencia de riqueza, se han beneficiado ellos, se han beneficiado las élites de nuestro país, también de todo este proceso. quienes hemos salido perjudicados hemos sido los mexicanos. Y, bueno, el mismo presidente ha insistido en que, con sus declaraciones, no se refiere al pueblo español, se refiere a las élites, que han constituido oligopolios, a nivel internacional, y al final de eso se trata, de entender que eso está en el fondo de esta discusión, ese es el verdadero trasfondo. Y, pues, básicamente tenemos que aclarar esto con el pueblo, con la gente, que no se malentiendan las declaraciones del presidente, que no se interprete como una ruptura para nada. Esta pausa es un momento de reflexión para repensar nuestra relación, como pueblos del mundo, desde un punto de vista de la dignidad humana, de la soberanía, etcétera, etcétera, y poder establecer relaciones que realmente sean justas para ambos, que no sean relaciones desiguales, ni de saqueo, ni de abuso, ni nada por el estilo. Así es. Yasmín,